El Benindú Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, tú me amabas, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un fuego y nada más Era solo fuego, fue de su vanidad Él me mintió El corazón destrozado, el rostro botado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentiras, no eran mentiras Bajándose al viento Al solo camino que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un fuego y nada más Era solo fuego, fue de su vanidad Y él me mintió El sol al amor que duraba na' mal cómo volaba Yo fue simplemente un amor que lo amaba Él me mintió, todo era mentira Lo sacó una cosa La sola caricia que no era porque me tío Él me mintió 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 El curador desplazado El marco gozado Soy tan desdichada Quisiera morirme Me estiras como era mentira Mandaba sabiendo A todos los niños y a niños Venía Él me mintió 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 Gracias por ver el video.